Hola amigos, les envío un cordial saludo Jesús de los Ríos de aquí de Fogor Nissan. Quería mostrarles el interior de un vehículo, la Armada Platino. Este es un vehículo de lujo, de super lujo, que tiene una cantidad de tecnología y es obviamente un carro sumamente cómodo para hasta 8 pasajeros. Tiene el sistema, por supuesto, de navegación, la cámara reversa 360 grados, sistema, conectividad, teléfonos, manos libres, tecnología inteligente de frenos, inteligencia de control automático piloto, también sistema de entretenimiento con sus DVDs y a una gran cantidad de cosas que tiene de este vehículo. Así es que venga a visitarnos aquí a Fogor Nissan, 817-727-6840. Pero, visítenos Jesús de los Ríos a Fogor Nissan. Le do sea un excelente día.